Música 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 Bueno, lo de la munición de lo de la munición de pistola Estoy bien con lo que tengo, ahora necesito tampoco más Vale, cógete el que hay aquí arriba y debe haber alguna que otra, eh debe haber alguna que otra más, de hecho tiene que haber una por aquí arriba porque he matado al que estaba aquí asomadito ¿Dónde estaba asomadito este? Más arriba Por aquí puede ser Aquí 16 de penitencia, merece la pena haber subido hasta ahí Sí, supongo Tengo que pillar todo lo posible, tío Todo, todo, todo No nos sobra nada No hay ninguno más No hay ninguno más Parece ser que no hemos dejado ninguno más Vamos a subir a cortar las cadenas y nos quedaría todavía el último tramo Te protegeré de esto Vale, corte aquí las ataduras Y nos quedaría el último tramo, chicos Tercero y último Vale, después de esto aparecen más o todavía no, ¿no? No, parece que todavía no aparecen más Hasta que no me acerque al siguiente Vale, que ya hay varios, eh Vale, que ya hay varios Pues yo no habrá nada de percepción que me los marque Vale Dos fuera Fuera Cuatro fuera Cuatro fuera Vale Y ahora reventaré esto Tío Tío, no puedo disparar más rápido De verdad, lo juro No puedo disparar más rápido, tío Vale 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 Porque si no después se me acumulan demasiado O no Me he equivocado Vale Vale Esto está cago Esto está cago Eh Cuando no llueve Cuando no llueve Cuando no llueve Venga, póngela, póngela, da igual Vale Me acabo de gastar mil No sé si he hecho bien, eh No sé si he hecho bien Ve a dónde estaba tu pecado Rompe mis cadenas No, 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 no Uff He estado a punto de morir, eh He estado a punto de morir Y no me quedaba en jeringuillas Vale, cuérate Cuérate ya Cuérate ya Uff Vale, tío Ahora iré por las cadenas, tío Yo si no he aguantado una mierda, chaval A ver, lo único bueno es que en caso de morir ¿No ha muerto ese? ¿Por qué no ha muerto ese, tío? Voy, 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 voy Me voy, que no tengo coberturas por ahí Estoy disparando desde muchas zonas Vale, otro fuera Cojo esto Cojo esto y avanza Cojo esto y avanza Cojo esto y avanza Está bien cubierto aquí mi amigo Vale, muerto Va, 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 va Vale Vale, otro fuera Quedan pocos, quedan pocos Voy a curarme Vamos a currarnos Por aquí detrás se ayuda Vale Ahí está, ya está ¡Sómate, asómate! Vale Eso además ha soltado a potenciador, eh Además ha soltado a potenciador Voy a ir para allá, sí ¿Qué me has dejado aquí? Mejora la velocidad de movimiento con las armas enfundadas Eh... Uf, no te creas que esto es gran cosa, ¿no? No, creo que prefiero lo que tengo, eh Creo que prefiero lo que tengo y como todavía no tengo para comprar más potenciadores Lo quito Me queda uno, ¿dónde está escondido este? ¿Por ahí abajo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Venga, para tu casa Vale, vamos a terminar con este recuerdo, chicos Está complicadito con la pistola, eh Está complicadito con la pistola, por favor Antes de meterme en ninguna otra historia Por favor, quiero... Me encantaría encontrar un arma Me encantaría encontrar un fusil, tío Me he portado ahí Ah, que hay más Uno con las llamas, el no sé qué Me disparan desde su casa Me disparan desde su casa y no falla ni una bala Me dispara de sin ángulo y no falla ni una bala Bueno, tío, vamos a ver, relajado un poco Son cuantos cinco, creo, ¿no? Me parece a ver que son cinco Lo pongo de sobre a nosotros, si no me estáis viendo No me estáis viendo Espera, sobre a nosotros Eso sí que es sobre a nosotros Hay uno en plan jefe Ah, que es Ethan Vale, vale, que es Ethan Que es Ethan que, por lo que sea Se ha cabreado con Joseph No sé si Joseph llegó a reconocerlo como hijo en algún momento Vale Tienes fuerza como para matarme de Hogwarts Dios Tu, 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 la lanzamos en la cara, la lanzamos en la cara,्, vamos, 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 vamos Es que no me puedes dar todas las balas, de verdad te lo digo De verdad te lo digo, no puedo estar corriendo aquí A sprint, a tope, saliendo Del ángulo de De disparo Y que me está dando todas las balas Vale, hostia, me pica la Hostia, me pica la barbilla, tío Me pica muchísimo la barbilla así de repente, tío Que pasa, tío A cuento de que me pica la barbilla De esta manera Vale Vale, esto no lo vamos a hacer, eh Esto no lo hacemos Con la pistola, eh, no lo hacemos con la pistola Es que, es que No solo la pistola, sino que me pongo los dos aparatos Y lo que me toca es una gran aperfección, que está muy bien Pero que no sirve para hacer daño No es una fragmentación, no es un molotov Puedo agarrar a través de eso, eh No sé si Ethan se ha dado cuenta de ese detalle Hostias Pues como no soy nada No voy a matar a mi hijo, te voy a matar a ti Ah, que este es un Ethan falso No me jodas, no me jodas Tututututu, que es que me he quedado sin balas Pues me quedo callado porque estoy así concentrado Supongo que ya lo sabéis Si no habéis visto jugar a otros juegos Sabéis que por eso Hola, ¿qué he soltado de aquí este? Me jodas mucho el ruido de tu movimiento cuando llevas el arma enfundada Fuera Eh, no, quería vender esto No quería, no quería hacer nada Pero vale Vamos a mirarnos al Ethan falso Ah, ya no me jodas otra vez ¿Me dejáis? Por favor, ¿me dejáis? Que tenía que soltarlo antes porque si no Que no tenía munición Vale, me dejan Gracias Hola Ethan, mira, te traigo aquí a A tuyo falso Se acabó Ven, hijo mío Te protegeré ¿Qué? Pues se ha esfumado Oh Vale, que esto era una de las Una de las misiones importantes Una de las partes de la cruz No lo sabía ¿Tendremos flashback ahora? Bueno, no sé si flashback Pero alguna Ilusión de De Ethan Y Joseph Cuando miren Le han añadido color a esto Qué bonito Vale Vale Bueno, está bien, ¿no? Sabía a este niño Sabía que Dios me estaba probando Estaba trazando un camino para mí Yo solo tenía que tomar una decisión Así que puse los dedos en el tubito de plástico Que estaba pegado a su carita angelical Y apriete Lo que el Señor te da El Señor te lo quita Lo siento Lo siento No he entendido esto No lo he entendido Dice que puso sus manos En el tubito de plástico ¿No? El chico que se conecta ¿No? Para la respiración asistida Entiendo yo, ¿no? Pero Pero es que Ethan Acabó Viviendo Intentó matar a Ethan Todo lo que dijiste Era mentira Hija Mi bebé Hija Mis caminos son misteriosos Mentiste Y yo te creí ¿Qué he hecho? No sé qué has hecho Pero este me estaba viendo Estaba viendo desde su casa Esta, mejor dicho Estaba viendo desde a tomar por culo A ver, al otro lado hay cofres Por aquí estoy viendo que Se han alertado los disparos Y vienen Bueno, que empieza la noche Empiezan los fantomites ¿Qué? Hostia, es lo que me ha quitado, ¿no? Hostia, es lo que me ha quitado aquí Lo que me han quitado aquí Mis amigos Lo faltan más, ¿eh? Altar del valle Dime que esto es para un arma Dime que esto es para un arma Por favor La que sea Bueno, la que sea tampoco El arco no me va a solucionar nada Vale, voy a pasar desde ahí ¿Esto es para un arma? Sí, gracias Por fin un arma Sí, sé cómo funciona Sé cómo funciona Sí Vale ¿De qué? Su fusil Vale, vale, vale Vale, lo bueno es que al hacerlo de noche Los fantasmas Que se matan muy fácil Cuento también para esto Sí, tío Esta gente Le da igual, ¿eh? Te mata a través de las paredes Te mata por donde sea Oh, te mata Te dispara, te dispara Vale Llevo siete, llevo siete Vamos un poquito Venimos ahora por este lado Me dispara nada más a asomarme Me parece perfecto Llevo nueve, llevo nueve Llevo nueve, llevo nueve Chicos, llevamos nueve Vale Vale, esos fantasmas me gustan Doce Vamos en doce Tan solo restan cuatro Eso es un lobo Eso parece Voy a moverme No quiero lobos ¿Esto aquí es un fantasma? Sí Quietos, quietos, quietos Quietos Y os vinís muy arriba vosotros El lobito Espérate que viene el lobito Espérate que viene el lobito Espérate que viene el lobito Vale Vale, vale, vale Sabía esto, sabía que matándolos a todos Desaparecía el resto Desaparecía el resto Menos el fantasma ese que está viniendo aquí de camino Venga, ya está muerto Venga, ya está Deja de molestar Y ahora mi arma Por favor No te llame de pistolita Anda Pistolita ya La pistolita ya Ni tocarla Eh... Prueba de fe Su fusil Espérate, pero su fusil ¿Dónde está? Mira aquí Venga, ya está Ya tenemos su fusil Por supuesto que lo usaremos para el bien Mira, ya estamos en 1200, eh Ya estamos en 1200 Me gusta Vale, su fusil tiene buena pinta, eh Tiene muy buena pinta el su fusil Mira, mira cómo dispara esto, eh Mira cómo dispara esto Qué cadencia tiene, por favor Vale, esto me gusta más Esto me gusta más Vale, por aquí hay algo más No, parece que esto es un límite Eh, por aquí Da la sensación de que también es otro límite, ¿no? Que por aquí esto no va a ampliarse, ¿no? No parece No parece, pero vamos a ir en esa dirección Vamos a ir por aquí por encima de la montaña A ver si Encontrásemos algo Voy a matar a este porque hay aquí Unas almas Que me voy a llevar muy ricas Vale, esto de los fantasmas es la hostia, eh Es verdad que no te dejan munición Pero, tío, te dejan bastante dinero Vale, por aquí estoy yendo a algún lado Estoy saliendo de los límites ¿Cómo es esto? Vale Estamos en el límite Estamos en el límite Pero hasta aquí hay fantasma, ¿eh? Para ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga Venga, voy a pagar Voy a pagar por lo que hice Anda para tu casa Me he soltado hoy un potenciador ¿Qué es? ¿Qué es y cuánto me cuesta? Reduce el ruido que hace Salmoverte tras las bajas por eliminación Ah, pocas bajas por eliminación voy a hacer ya Pocas, poquísimas He hecho algunas al principio Pero no voy a hacer más Ahí hay uno ¿Dónde tengo por aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Dompeando? Joder, ¿y esto qué es? Uy, las texturas Las texturas ¿Qué ha pasado aquí? Uy, 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 uy Me voy, me voy Mejor Mejor me voy de aquí, ¿eh? Mejor me voy de aquí Vamos a hacer como no me hubo visto eso Vale, ¿qué hay aquí? No sé qué hay aquí Cabaña de Faith Uh, Faith ¿Penemos a Faith? Chalo Los drogados Busca la cabaña Bueno, la cabaña la estoy viendo aquí Bien clara Son dos desafíos Que ofrecen generosas recompensas Conseguirás un potenciador Aún en pie Que te salvará de la muerte Muy bien Vale Vale, vale, vale Voy a despertarla ¿Han desperdonado sus muertes, verdad? ¿Cómo podría? Hostias ¿Esto qué es? Oh, wow, 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 wow Vale, esto tiene buena pinta Esto tiene buena pinta Encuentra Faith Por un momento Me va a llevar esto Eso iba a decir Que esto tenía pinta Tenía pinta de tiroteo Hostias Ahí está Vale, voy a cargarme antes A los A los A los que son una mierda Hablando, claro Claro Os iba a decir Que esto tenía una pinta De tiroteo Increíble, ¿no? Muchos Cuando hay tantos cofres Son para recuperar Jeringuillas y tal Y además había muchas coberturas Aquí Escaleras Que si no se que Esto va a dar claro Hola, Faith ¿Qué tal? Mi muerte formaba parte de tu plan Buscabas la violencia Pues A ver, entiendo que no Vale, fuera este Vale Necesitamos ir pasando por los cadáveres Para coger munición Porque la munición de su fusil bola Creo que no puedo tener más de 180 Vale, vale, vale Ahí le he soltado un cargador Eso debería explotar Ha explotado tarde No sé si ha matado a alguien O el tío se se habrá movido Supongo Vale Vale, si vamos cogiendo Más o menos las almas No vamos a tener ningún problema Con la munición de su fusil Hay uno aquí al lado Ahí está Vale Vale Bien ¿Toroide? Sí, sí Estoy en ellos Voy cogiendo estas Porque creo que Creo que lo he llevado a un final Vale, Faith está casi lista Buah Es un fusil Este es la hostia Es que no se mueve nada Y todavía es un arma Al que se le podrían hacer mejoras Y tal A lo mejor Al meterle algún accesorio O algo A ver, a ver, a ver Que se hagan que los de las palas Que quieren enterrar Vale, vale, vale Parece que esto El Call of Duty Zombies Tío, con los zombies siguiéndome Claro, que estos Eran como zombies estos Acógete esto Muy bien Aquí hay un potenciador Permítelo mirar a enemigos Aletado Mirándolo de frente Venga, Faith Hasta luego Pues sí, eso parece Santa Faith Gozo eterno Prueba de que Bajo la dirección de la voz Cualquier alma desistada Puede redimirse Santa Faith Venerada por su lema Mi cuerpo no es más Que una caja De la que se ha perdido La llave Estuvo deambulando Hasta que oyó la voz Por primera vez Liberada e iluminada Se dedicó a difundarle La palabra por el país Con un propósito sagrado Cara de sentimiento De gozo que obtuvo Al encontrar su centro espiritual Bueno Y las plantinas esas Que desprendían Un aroma Un aroma De volverse locos Cuando pasó Al reino del Edén Dicen que su cuerpo Olía a liras Y es Escopa Escopa Escopolamina Joder Escopolamina No sé qué es Escopolamina Es un tipo de Estupefaciente Y que se oían himnos En la lejanía del valle Pues aquí está Faith La pobre Faith Ahora que vamos a despertar Los miembros de tu familia Te atormentan Mátalos Si te necesites Para seguir avanzando Muy bien Vale Y esto es un potenciador De esos que nos gustan De Salvarnos De la muerte Vamos a cogerlo Por supuesto Chicos Lo llevamos con nosotros Y aquí que hay Un potenciador Permítanle mirar a enemigo Mirándolos de frente Nada No me gusta esto Vale a ver Pues hemos hecho esto De Faith Vamos a continuar El camino que sigue A la derecha Por ahí hay un lobo Y una chica Vamos a dejarlos ahí Abandonados Me molaría un silenciador Pero bueno le dieron un silenciador Para no disparar Y tener 20 cimas ¿Sabes? ¿Están viendo por aquí? Os estoy viendo Os estoy viendo Vale por ahí Parece que hay alguno Que se ha enterado Allí arriba hay otro No sé en qué punto Pero por allí arriba Hay otro Aquí hay un cofre Y oye Mira Esta torre Iba a decirlo tío Esta torre era para encontrar Un chibi de estos De Joseph Míralo Míralo Ahí están Bueno los chibis De Joseph No sé cuántos son Pero bueno No sé cuántos Mejor la defensa Contra balas estándar Hostias Esto me gusta Esto me gusta La siguiente mejora Cuesta 2000 Puff Va a ser que no Cuando no llueve Voy a quitar esto De la lluvia Mira voy a quitarme Esto de la lluvia Y voy a ponerme Uno normal Que es este que acabo De conseguir Porque la lluvia La lluvia es que De momento no la veo Utilidad porque Está siempre lloviendo Eso pide un mal día Eso puede escalar aquí Por este lado Sí parece Sí parece Sí parece ¿Yosef? Aquí Aquí Y ojo que tenemos Un cofrecito interesante Por aquí cerca ¿Suena? ¿Suena alguien? Estaba pensando que era un chibi Pero ahora no será un tío aquí ¿No? ¿Hay un tío aquí? Este sí va a intentar eliminarlo Venga Hasta luego Pero sí, sí Te hemos purificado Perfecto Muy grande Yosef Píllate esto de aquí El potenciador es Dejo la defensa contra el fuego No llevo espacio No llevo espacio Para el potenciador es Para más ¿Por dónde puedo seguir? Aquí a la derecha Uy, aquí a la derecha Parece que hay algo Por ahí ¿Cómo llevo? No sé Voy por aquí Creo que puedo subir Ahí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo En el mapa se veía así Como que había colores Y tal Aquí hay algo A ver Joseph ¿Qué encontramos aquí? Enemigos Eso es lo primero Altar del barranco Vale, aquí va a haber Un arma Buenas tardes Adiós Madre mía El sofosil Chicos Madre mía El sofosil Adiós Adiós Adiós